Buenas, buenas, adelante. ¿Me llamaba, señor? Sí, Espina, y para un asunto muy delicado. Dígame, Espina, usted no ha tenido nada que ver, digamos, con la señorita Noel, la nueva cajera. Ya, jamás, señor, nunca, señor, porque no, no es lo suficientemente bella. Es bellísima, señor. Entonces, es que con ella jamás me habría atrevido, señor. ¿Pero por qué? Usted tiene fama de ser el don Juan de la compañía. Gracias, señor, pero con ella nunca, jamás, señor. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo hablar francamente, señor? Claro, claro. Bueno, porque se dice que usted y ella, que el gerente y ella, que el jefe de personal y ella, y por esa razón yo jamás me atrevería, señor. Ah, pero entre usted y ella, nada. Absolutamente nada, señor, se lo aseguro. Ella para mí es como cualquiera de las otras empleadas. ¡Perfecto! Usted será el encargado de despedirla. Vaya y despídala. Puede retirar su espina. ¡Ah, las mujeres! Pobre Teresa. La dejo el noble con una barriga. Segunda vez que le pasa. Bueno, chica, todas las mujeres tenemos un cuarto de hora de debilidad. Sí, mija, pero hay algunas que tienen el minutero descompuesto. Tú, por fin te apareces, mala hija. ¡Ocho meses sin verte la cara! ¿Y esto qué es? Tranquilo, papá. Primero las buenas noticias. Estoy comprometida. Triste estadística. De cien mujeres entrevistadas al bajar del metro, a una sola le dieron el asiento. A noventa y nueve se lo pellizcaron. I think I know what happens. Ajá, Efraín, ¿cómo estás? Bien. Mmm, alegre. ¿Y qué haces? ¿Me estás viendo, pues, paseando la rama? Ah, paseando una rama. Muy bien, Efraín. Me alegra que me hayas dicho que paseando una rama y no paseando un perro como la semana pasada. Me hace muy feliz que te esté mejorando, Efraín. Voy a poner eso en mi informe. ¡Qué suerte, Bobby! Creo que esta vez sí lo engañamos. No, Josefina, no. No me vengas con ese cuento. Eso no fue lo que yo entendí cuando me dijiste que tu única compañía aquí en el hotel era un pastor alemán. y en esta esquina, el aspirante al peso mediano, Kit Pestañas. Todavía no, idiota. Yo te digo, ¿cuándo? ¡Qué tarde! ¿Pides la cuenta, por favor? Sí. Si no me regañé en mi casa. Mire, señor, por favor, la cuenta. Señor, por favor, cuentas separadas. Seguramente te sorprendes un poco, pava. Pero como es la primera vez que salimos, es bueno que te lo explique. Siempre que invito a una pava, exijo que paguemos a la inglesa. ¿A la inglesa? Es decir, yo pago lo mío y tú pagas lo tuyo. No es por el...